María y Juan están en terapia no por falta de comunicación, sino que por exceso de ésta. Los psicoanalistas llaman a este síndrome, el síndrome Bauker. Y se le atribuye a la potencia que expele un hombre al manejar una lijadora, una multipropósito o un taladro percutor. Un hombre que trabaja en casa es un hombre perfecto. Conviértete en un hombre Bauker. Bauker, herramientas para hombres perfectos. ¡Suscríbete al canal!